Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada número 22 que no vi nos enfrentamos esta vez a la alianza de los brasileños así es y pues esta vez me tocó el camino 7 en la primera sección amigos quizás estén preguntando Pepe por qué estás usando a Void contra Blade Blade es uno de los defensores más complicados en este nodo de hecho la mayoría de jugadores bueno de alianzas ponen a Blade en este primer nodo porque es muy bueno o sea si la llegas a cagar tantito puede haber especial 2 tras especial 2 pero bueno aquí la cagué me llegó a golpear ni modo son cosas que suceden pero les decía Void Void déjenme decirles que es una buena opción para bajarse a este Blade porque pues es un luchador que se beneficia del nodo global de obstinación ok entonces por eso es que en momentos que él utilizaba el especial 1 yo en vez de hacer destreza de eludir el ataque del especial 1 yo hacía parry para que así yo le activara yo cargas de destructible y si se fijan bien yo estoy atacándolo en defensa porque pues como ya tenía yo dos desventajas de petrificar cada vez que yo le hacía golpe en defensa pues obviamente ustedes saben la habilidad de Blade que mientras está holdeando su bloqueo pues va curándose ok entonces como ya le estoy revirtiendo la regeneración en vez de curarse pues se está matando ok entonces fue muy fácil la verdad de esa pelea no estaba yo para preocupado para nada sinceramente y esta guerra a mi parecer yo era de que tengo que guardar lo máximo posible de potenciadores entonces hablando de los potenciadores de tres minutos creo que nada más terminé utilizando uno o ninguno no si creo que uno de una barra de poder para la segunda sección que iba a ser difícil aquí en la segunda pelea me volví la volví a cagar amigos me volvió a golpear ahora la Black Widow origen letal y pues lo que estaba yo provocando es que me tirara el especial uno tardo bastante en querer tirarme el especial uno porque porque cuando ella utiliza el especial uno si se fijaron gana una carga de Ludir entonces lo que yo quería era conseguir golpe certero en ella ok para que así en la siguiente pelea no se me dificultara y también la posterior tampoco entonces pues logro lo logré lo logré y pues conseguí la misión tanto de Vengadores como la de golpe certero entonces mi Corvus ya tenía dos misiones y ahora me tocaba darle a este Mister Fantástico amigos que la verdad vean nada más como va muriendo vean nada más seis golpes y ya le quité la mitad de vida vieron la diferencia de cuando Corvus Rango 3 tiene misiones y cuando no tiene diablos que pelea más rápida amigos ni tiempo de comentar sinceramente y ahora pasemos a la subjefa Elsa de con el nodo de Mix Master eh aquí no puedo repetir eh obviamente lo el mismo movimiento dos veces porque elude pero como tenemos a Corvus ya no nos importa porque tenemos golpe certero no hay manera no hay posibilidad alguna de que ella me pueda eludir y pues el especial uno es sencillo de eludir amigos es no no tiene ciencia tienes que eludir dos veces esperar un tiempo y eludir por tercera vez entonces sinceramente no hubo necesidad alguna ni siquiera de utilizar especial dos se murió justamente cuando iba a tirar el especial dos se murió y pues bueno ahora me tocaba moverme en la sección dos amigos que es la que le mencionaba que si utilicé una el potenciador de una barra de poder porque era necesario ok estas peleas lo que tú quieres es tratar tratar de terminarla lo más rápido posible y pues amigos ustedes saben domino es una luchadora que puede complicarse puede llegar a morir sin siquiera tú saber qué fue lo que pasó entonces eh una vez conseguí mi especial dos se murió domino no me dio problema alguno y ya mis otros dos compañeros estaban moviendo en el camino ocho y nueve eh y me tocaba darle también a este modo que entonces aquí ya no tenía que preocuparme por su bloqueo automático porque como tengo golpe certero es sencillo eh no intenté bloquear eh perdón eludir su primera especial porque le activaría la carga de indestructible porque modo también es un luchador beneficiado por el nodo global de obstinación y pues bueno mi compañero el el Lee se estaba moviendo muchos de ustedes tal vez lo conozcan es un latino que se nos unió hace eh dos temporadas creo y pues sí ahora bien amigos ya para la última sección me tocaba darle a este visión original me percaté que no cargó su tercer poder y dije ah bueno que bueno que bueno que no lo cargó pero de ahí intenté yo baitearlo para que me tirara especiales y no quiso tirar y yo así de que chin ya va a conseguir su tercera barra de poder me tiró el especial uno pero ya tenía suficiente poder como para cuando activara de nuevo la síntesis iba a conseguir tres barras de poder y así de que chin de todas maneras terminó activándome eso dije pues ya ni pedo pero había yo activado un potenciador de protección a los superataques tres del treinta y tres por ciento entonces si de por sí no me iba a matar eh perdí mucho menos vida eso nada más lo hice por si las moscas la guerra sinceramente ya estaba ganada nada más faltaban mis dos últimas peleas para que termináramos todo el mapa y ahora sí amigos eh de hecho ahí le quitamos el volumen porque estaba escuchando música en el carro me estaba yo moviendo en el carro me estaba yo afuera de la casa de mi hermana como tengo el wifi pues sí eh el chiste es que pues bueno me tocó darle a la mole de jefe ya tenía rato que que no le daba eh jeje estaba yo checando eso del del porque como tenía el bluetooth activo para que se escuchara en el carro yo así de que chin ya lo desactivé y todo entonces ya dije ok ya debe haber sonido en el juego y pues eh pues me tocaba darle a este a esta mole eh en otras ocasiones le he dado sin ningún problema eh nada más que aquí cometí el error amigos que justamente cuando conseguí sus quince cargas de roca no conseguí una barra de poder yo así de que voy a tener que atacarlo en defensa eso hice lo baiteé para que tirara especial uno funcionó todo bien correcto eh el único detalle amigos que como yo ya no quería cambiar maestrías nuevamente para desplegar y luego para atacar decidí no activar la maestría de resonante ok es resonancia creo en en español que activa a bueno por cada golpe que tú haces hay como un dieciséis a dieciocho por ciento de probabilidad creo por golpe de activarle una desventaja de debilidad eso que hace pues si ustedes saben cómo funciona void pues eso hace que pierda más vida de lo normal ok entonces eh se baja más rápido al 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 jefe pero como yo sinceramente eh ya no veía la que valga la pena activar esas maestrías eh entonces no lo hice decidí que pues la pelea fuera más larga porque si fue más larga eh lo decidí de esa manera para que pues obviamente eh no tuviera yo que tener que gastar runas innecesariamente ok entonces pues fue una pelea fue una pelea larga sí fue una pelea larguísima de hecho más larga de lo que esperé eh es una mole rango tres ya me lo he bajado muchas veces solamente fallé una vez y fue en la última guerra de la temporada porque pues yo tenía maestrías suicidas activas y y ya de hecho yo no le iba a dar a ese jefe eh le di porque mi compañero ya vieron que falló esa en esa ocasión con usando la Black Widow eh Claire Boyant y falló entonces yo dije pues no voy a cambiar mis maestrías suicidas de ahí en más no he muerto ninguna vez contra la mole cuando lo he intentado seriamente darle a la mole no he muerto y pues vamos muy bien a pesar de que ya perdimos poco más de dos minutos y medio ya casi ya casi dos minutos y medio eh apenas lo tenemos al cincuenta por ciento de vida amigos eh en este momento sinceramente si me empecé a preocupar un poco porque dije diablos no le está bajando la vida tan rápido dije chin cuánta diferencia ojo cuánta diferencia hay el activar la maestría de resonancia y no activarla porque la maestría de desesperación si la tengo si la tengo activa ok la tengo en tres de tres pero no tenía la maestría de resonancia de hecho me dejé ocho puntos libres en mis maestrías de en mis puntos de maestría y aparte pues obviamente igual estoy potenciado súper ligero amigos pero súper ligero eh o sea nada más diez por ciento de daño y diez por ciento de daño y vida o sea el potenciador amarillito naranja y el potenciador verde de los más débiles entonces nada más así estaba potenciado amigos por eso es que la pelea también duró bastante pero créanme déjenme decirles chavos que durante toda toda absolutamente toda la pelea la tuve controlada el único momento en el que se me complicó fue al inicio de la pelea que vieron que cuando consiguió sus quince cargas de roca nada más eh no había conseguido el poder aún la mole de ahí en más todo bien de hecho en esta en esta pelea amigos me quité la maestría de asesinato porque pues ustedes saben que cuando bajas bajas del dieciocho por ciento de vida y tienes esa maestría activa pues hay posibilidades de que tus golpes no le activen lo que es la carga de roca a la mole y eso destroza completamente tu estilo de pelea sobre todo si utilizas a void ok entonces por eso es que si van a utilizar a void contra la mole yo les recomiendo quitar esa maestría de asesino o asesinato porque si no pueden tener muchos problemas amigos y pues vean nada más o sea nos queda poco menos de un minuto cuarenta y cinco segundos pero ya lo tenemos al dos por ciento de vida un por ciento de vida y se terminó muriendo por desventajas amigos fue una pelea muy buena la verdad para estar prácticamente no potenciado me fue muy bien nuevamente salimos en MVP amigos esta fue la peor guerra que hemos tenido amigos la peor guerra porque creo que llevábamos como ciento diez nodos ciento quince nodos matados y ya llevábamos las ocho bajas ok ya habíamos muerto ocho veces de ahí en más ya no morimos para nada ok ya no volvimos a morir pero tuvimos ocho muertes muy tempranas o sea todas las muertes en su mayoría fueron tempranas eh hubo un momento en el que íbamos perdiendo contra la alianza BRJP hubo un momento pero ellos llevan llevaban mucho menos exploración eh de hecho íbamos ocho a seis nosotros perdiendo pero nosotros ya llevábamos como ciento treinta ciento cuarenta nodos y ellos apenas llevaban ochenta entonces sabíamos que podían podían morir bastantes veces porque pasaban faltaban bastantes peleas difíciles entonces no estábamos tan preocupados pero sí estábamos así de que chin tenemos que mejorar porque si no vamos a perder eh vamos a perder si continuamos así así que espero y mis compañeros eh mejoren y pues sí amigos MVP nuevamente como les había mencionado esperemos y ya conseguir en esta temporada el MVP número doscientos estamos a nada creo que estamos a dos o a uno nada más no sé no lo he checado y pues amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y pues si todavía no me siguen en Instagram les voy a dejar la descripción para que pues vayan a seguirme chavos y eso es todo por el video de hoy amigos espero les haya gustado nos vemos en el siguiente cuídense mucho bye chavos